Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología Y como pueden ver en esta ocasión les traigo un tema muy interesante Y vamos a hablar en esta ocasión sobre el Nintendo DS O emulador más bien, más caro que podemos encontrar ahora mismo en el mercado Y esto lo leí recientemente en una página web Y me pareció muy llamativo este tema Y bueno, como pueden ver aquí tenemos al LG G8X ThinQ Y me dije, bueno, vamos a probar a ver la experiencia jugando videojuegos Y también emulando DS Ya que este es el dispositivo ideal para emular ese videojuego Así que vamos a comenzar de una vez con este video Bueno gente, vamos a comenzar a hablar sobre los internos que vamos a poder encontrar en este dispositivo El cual está muy bien equipado Ya que cuenta con el Snapdragon 855 de 7 nanómetros Y también viene acompañado de 128 GB de memoria interna Y 6 GB de memoria RAM Como pueden ver, sí que está bien en cuanto a internos el teléfono Además de que en cuanto al tema de la batería, este cuenta con 4000 mAh Y en cuanto a mi experiencia durante estas semanas Sí que cuenta con una muy buena autonomía Ya que diariamente juego como una hora, dos horas O quizás dependiendo mi tiempo libre Juego hasta tres horas continuas con el dispositivo Y sí que se maneja bastante bien Y de seguro muchos de ustedes al igual que yo Pensaban que este dispositivo consumía muchísima batería Ya que cuenta con dos pantallas Y no es así Sino que LG ha hecho un muy buen trabajo En cuanto al rendimiento de esta batería Ahora bien gente, les voy a contar un poco sobre mi experiencia Jugando videojuegos como por ejemplo Asphalt 9 También PUBG Mobile y Call of Duty Mobile Y sí que ha sido una experiencia excepcional Como pueden ver en pantalla Muy fluida la pantalla Y hasta 100 veces que tiene una tasa de refresco De no sé, 90 Hz, 120 Ya que es muy fluida la animación y los gráficos Ahora bien, el único punto negativo que he encontrado Es que el teléfono luego de jugar dos o tres partidas Con uno de estos videojuegos en gráficos super altos Sí que se calienta un tanto el teléfono Pero creo que es algo completamente normal Ya que le estamos sacando el jugo a este dispositivo Una función que me ha gustado muchísimo de este teléfono Es que a la hora de jugar Podemos elegir una de estas dos pantallas como Gamepad O sea, le damos en un lateral como pueden ver en pantalla Y tenemos la opción de poder activar el Gamepad Yo personalmente elijo la pantalla principal Ya que tiene un poco más de peso Y la pantalla secundaria la utilizo como monitor Para poder ver lo que estoy jugando Además, como pueden ver Este cuenta con distintos Gamepads predeterminados Que puedes utilizar a la hora de jugar Y el único que me ha funcionado personalmente Es el primero El cual puedes utilizar para jugar Asphalt 9 Ya si vamos a jugar Call of Duty Mobile O también PUBG Mobile Debes de crear uno personalizado Ya que los que trae el teléfono stock No son compatibles con este Ahora bien gente Vamos a entrar ya en el tema central de esta ocasión Y es como pude convertir a este LG G8X ThinQ En un Nintendo DS Y les cuento en esta ocasión Bueno, en primer lugar les cuento que este dispositivo Cuenta con una funcionalidad Llamada Wide Mode Con el cual puedes utilizar estas dos pantallas Como una sola Y esta función solamente funciona Para aplicaciones en específico Como por ejemplo Google Chrome O cualquier otro navegador que tú utilices Y como les dije anteriormente Esta aplicación Stock Cuenta con sus limitantes Ya que no todas las aplicaciones Cuentan con esta facilidad De poder utilizarla en las dos pantallas Al mismo tiempo Y para eso tuve que ir A XDA Developers Para descargar esta función O aplicación Les voy a dejar el link aquí debajo Por si tienen uno de estos dispositivos Y quieren vivir esta experiencia Ahora bien Una vez ya instalamos esta aplicación Podemos activar este modo Y forzar a adaptarse A las dos pantallas Al mismo tiempo Y eso fue lo que hice Con este emulador de Nintendo DS El cual está desarrollado Para solo funcionar En una sola pantalla Y realmente si que es una experiencia Que me revive muchísimos recuerdos Ya que puedo jugar por fin Esos juegos que jugaba Como por ejemplo Mario Kart DS También Super Mario Bros Y mi juego favorito Que es Metroid Hunters Y claro También no podían faltar Esos títulos Como son Sonic Rush Y también Dragon Ball Kai Y bueno gente Este ha sido un corto video Para contarles un poco Sobre mi experiencia Jugando videojuegos Con este dispositivo El cual realmente Si que me ha gustado bastante Y también gracias A los amigos de LG Por facilitarme esta unidad Y esperen dentro de poco Ya la review completa De este teléfono Y también recuerden Comentar aquí debajo Que opinan ustedes Sobre este dispositivo Y también la experiencia Que te puedo ofrecer A la hora de jugar videojuegos Así que recuerda Dejar tu like Comparte y suscríbete En este canal Ya que diariamente Estamos compartiendo Interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos En una próxima Chau